Alejo Carpentier es uno de los autores latinoamericanos más importantes del siglo XX. Es el padre del boom latinoamericano, él es el creador del concepto de lo real maravilloso que después pasó a prevalecer como realismo mágico. Y lo vamos a presentar con una novela que hace un antes y un después en la literatura latinoamericana que es Un reino de este mundo. Hay otros títulos suyos que les voy a recomendar mucho, pero bueno, vamos a empezar con un poco de su biografía como siempre hacemos, va a ser someramente porque hay mucho para ver sobre él y sobre esta novela. Él es Alejo Valmont Carpentier, siempre dijo haber nacido en La Habana, en Cuba, en 1904, pero a él le gustaba como ocultar o modificar algunas partes de su biografía y hoy se sabe que nació en Lausanne, en Suiza, a pesar de que él haya dicho eso siempre. Sus padres emigraron a Cuba, su padre era un arquitecto francés y su madre era de origen ruso. Y a Carpentier le hablaron siempre en francés en su casa. El padre consideraba que el castellano iba a quedarle porque era la lengua del país, o sea, de la escuela, de la calle. Y conservó durante toda su vida un acento francés hablando en español, la R, muy fuerte. Bueno, el padre diseñaba edificios en La Habana y él y su madre vivían en una finca en las afueras, que es un lugar que se llama El Cotorro. Él fue a la escuela privada en La Habana. Después de niño hizo un viaje largo a Europa con sus padres, que primero fueron a Rusia para reclamar una herencia y después pasaron bastante tiempo en París. Y ahí fue a la escuela secundaria y ahí también adquirió una impresionante erudición musical. Después terminó la secundaria en Cuba y empezó la universidad. Él quería ser arquitecto, que era lo que estudiaba como su padre, pero bueno, ahí pasan dos acontecimientos súper importantes, uno de ellos más importante que el otro. Uno es que su padre se fue de su casa, desapareció, nunca más se supo de él, y eso obligó a Carpentier a empezar a ganarse la vida para él y para su madre desde muy chico, porque recién tenía 18 años. Y después, por otro lado, las clases en la universidad se cancelaban todo el tiempo por agitación política, en la época que Cuba tiene esa dictadura con gobiernos títeres de los Estados Unidos. Él dejó la universidad del todo y se unió a estudiantes revolucionarios que luchaban contra el dictador, en ese momento era machado, apoyado por los Estados Unidos. Él trabajó como periodista. Lo que más le interesaba a él era la causa como de los criollos de origen africano, es decir, de los exesclavos. Le interesaba su cultura, su música, cómo rescatarla. Y estuvo encarcelado a principios del año 28, por 40 días. Él cayó en una redada contra estudiantes y unos meses más tarde logró escapar a Francia y usó el documento del poeta surrealista Robert Desnose, que después él le prestó el documento, se subió al barco en el cual él había llegado y después lo alojó en Europa, en Francia, en París, cuando llegó el barco. Y él se ganaba la vida trabajando en la radio como corresponsal de la revista Carteles, son los años 30, y se junta con gente del movimiento surrealista. Participó en una de las disputas que dividieron al grupo, él se unió al grupo de Desnose contra Breton. y ese contacto con los surrealistas en París es importante porque es lo que a él lo ayuda a mirar a América desde una perspectiva que no fuese la europea, que es la que prevalecía en esa época. Y a partir de ahí empieza a ser esa como la mayor preocupación suya como artista. Y eso traducido como a sus propios términos, era cómo mirar la realidad con ojos latinoamericanos. Y ahí en Francia conoció a otros artistas latinoamericanos también comprometidos con esa búsqueda, que son, por ejemplo, el pintor cubano Wilfredo Lam, el novelista guatemalteco Miguel Ángel Asturias, el novelista venezolano Arturo Uslar Pietri, después la folclorista cubana Lidia Cabrera. Y aprendió de todos ellos, también de James Joyce, que vivía en París en ese momento y él estaba como en una búsqueda como del idioma inglés, pero detrás de una forma de expresar la marginalidad respecto del imperio británico. Y a los latinoamericanos en Europa, en general, les preocupaba justamente eso, el lazo con Europa. En París, Carpentier se ganaba la vida con el trabajo en la radio, entonces se convirtió en un experto en radiodifusión y también en publicidad, que fue haciendo carrera y eso aportándole un buen pasar, de hecho, mejor que el resto de los escritores latinoamericanos. A raíz de lo que había pasado con el padre, el tema de lo económico era una preocupación fundamental en la vida de Carpentier. Ahí en París él se casó, apenas instaló, y su esposa, que era suiza, murió muy pronto de tuberculosis y después se casó con una mujer francesa que supuestamente era una hija natural de Diego Rivera, que tenía una vida erótica muy activa y lo dejó a Carpentier, pero él ya lo acompañó de regreso a Cuba, que eso fue el año 39, justo en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Y en Cuba Carpentier todavía no era conocido como escritor, de hecho, todavía no había escrito casi nada, pero era conocido como periodista, él escribía artículos sobre Europa para la revista Carteles, que es una revista semanal cubana de la que Carpentier había sido editor fundador cuando tenía 19 años. Y sus artículos sobre el nuevo arte europeo lo habían hecho bastante conocido, pero bueno, todavía no como escritor. El hecho es que en el 39, cuando regresó a La Habana, Carpentier solamente había publicado Écueillan Baó, que es una novela sobre los legros en Cuba. Entonces estuvo en Cuba entre el 39 y el 45, que ahí vuelve a irse. Ya se había divorciado de su esposa francesa y se casó con una mujer cubana de una familia acomodada, que es esta nueva esposa, que es Lilia Esteban Hierro. A ella le dedicó todos los libros que escribió después del 39 y estuvieron juntos hasta la muerte de él. En ese momento se sumergió en la historia del Caribe en busca de los orígenes de la música cubana, eso que les decía de lo africano. Y esa investigación condujo a sus primeros experimentos en la ficción que a su vez condujo a su primera gran novela que es El reino de este mundo. Bueno, primero igual publicó una historia hermosa de la música en Cuba que se llama Música en Cuba, que es un libro que es como la clave para comprender toda la ficción de Carpentier. Ahí investiga como historiador y saca de muchísimas fuentes escritas una historia que como que no encaja en el molde de la historia europea. Música en Cuba es un libro hermoso y combina la maestría de Carpentier como narrador con todo lo que sabe como músico. También escribió el guión de varios ballet afrocubanos. De todos esos el más notable sería El milagro de Anaquillé que es del 28. Después muchos artículos periodísticos sobre música además de literatura. y era impresionante la erudición de Carpentier y es impresionante pensar de dónde sacaba el tiempo para leer todo lo que tuvo que leer porque Carpentier terminó siendo un autodidacta pero es notable si ven alguna entrevista que le hagan a él y lo que es el nivel de erudición de realmente algo muy impresionante. En el verano del año 45 Carpentier se mudó a Caracas porque Carlos Frías un amigo de sus años en París había fundado una agencia de publicidad y le ofreció un puesto importante entonces Carpentier iba a permanecer en Venezuela hasta el 59 o sea del 45 al 59 y ahí iba a regresar a La Habana después del triunfo de la revolución cubana. En Caracas Carpentier no solamente trabajaba en publicidad trabajaba como periodista escribía una columna casi diaria sobre literatura y música para el nacional también dio conferencias en la universidad y se dedicó con gran disciplina a la ficción. Sus cuentos cortos tratan sobre temas y periodos más que de personajes lo que más le interesa es la causalidad en la historia entonces fíjense Guerra del Tiempo que es del 58 está con con esta obsesión aquí y ese libro de relatos es con ficciones de Borges y el Llano en Llamas de Rulfo uno de los libros más de cuentos más influyentes de esa época en latinoamericanos pero bueno su etapa en Caracas completó Pasos Perdidos Tientos y Diferencias Literatura y Conciencia en América Latina y escribió gran parte de Concierto Barroco y empezó Razones de Estado todos esos títulos son excelentes y quizá quizá la más importante sería Los Pasos Perdidos esa novela que surgió de dos viajes que hizo a las selvas de Venezuela y durante el verano del 48 viajó a la región de la frontera entre Venezuela y la Guayana Bititánica que es casi la frontera con Brasil y en el verano siguiente viajó por el río Orinoco hacia la frontera con Colombia que es por lo de Los Pasos Perdidos y volvió a La Habana entonces en el verano del 59 como que la revolución cubana parecía como la realización de sus sueños como artista como activista político pero a decir verdad Carpentier nunca se comprometió como directamente por más que fue el intelectual más importante que tuvo el apoyo como intelectual es el intelectual más importante de los que apoyaron a la revolución cubana entonces otra cosa que nunca hizo fue asociarse al partido comunista por ejemplo o sea que su apoyo era como no directo en Cuba se dedicó a organizar festivales que eran para vender a precios populares libros escritos por autores latinoamericanos que era un negocio entre comillas que se estatizó cuando la revolución se socializó y lo nombraron director de la editorial estatal y ahí permaneció hasta el 68 que fue enviado a París como agregado cultural y que la verdad nunca se supo muy bien qué es lo que pasó ahí porque él siguió siempre apoyando la revolución cubana pero siempre vivió a partir de ahí en París en el año 77 recibió el premio Cervantes y creo que vale mucho la pena leer su discurso de aceptación vivió en París hasta su muerte en el año 80 siempre como empleado del gobierno revolucionario cubano y ahí escribió bueno sus últimas novelas que son Razones de Estado Concierto Barroco La Consagración de la Primavera y El Arpa y la Sombra viajaba mucho dio una conferencia a la Universidad de Yale en el año 79 o sea un año antes de su muerte él no iba a Estados Unidos desde el año 40 cuando la CBS lo llevó a New York para ofrecerle un trabajo el trabajo de transmitir para Latinoamérica pero bueno después por su apoyo a Castro siempre fue una figura controvertida estas dos últimas décadas de su vida quedó ese tema como algo siempre como controvertido respecto de él que no no vaciló nunca su apoyo a Castro pero pero no es que se lo note marxista ni en su obra ni en sus discursos salvo quizás la consagración de la primavera que creo que sería la menos valiosa de su obra que es un poquito como doctrinaria y es una novela a la que no le fue bien después de su muerte en el en el 24 de abril del 80 sus restos bueno fueron repatriados a Cuba y ahí recibió un entierro con con honores bueno hasta aquí lo que lo que vemos de su biografía y vamos a ir entrando a más a lo que es su obra que como les decía es tan importante y yo les diría que es posible decir que Alejo Carpentier es el padre de la literatura latinoamericana moderna los grandes novelistas de mediados del siglo XX todos están endeudados con él incluso hay dos del famoso boom premios nobeles todos son entre comillas hijos de Alejo Carpentier Gabriel García Márquez o Carlos Fuentes reconocieron esa deuda pero no era todavía una época cuando él escribía que fuese tan reconocida la literatura en lengua escrita en lengua castellana pero es interesante observar que en el 58 un crítico del New York Times lo aclamó como merecedor del premio Nobel todavía en esa época en que muchos lectores de lengua inglesa todavía no habían leído un solo autor latinoamericano bueno eso por un lado por el otro quizás siguiendo con lo mismo empezando a desglosar las razones de la importancia de la obra de Carpentier empezamos por decir que Carpentier un gran logro suyo es haber hecho la historia de Latinoamérica objeto literario eso en su caso fue algo experimental ¿no? él empieza como a experimentar con esto de lo que es la historia de Latinoamérica como objeto de objeto de literatura como un tema ¿no? antes del reino de este mundo ya se habían escrito obras de ficción en Latinoamérica también importantes libros de historia ¿no? pero ningún autor de ficción se había atrevido a usar la historia latinoamericana como el objeto de su experimentación para ubicarnos historia universal de la infamia de Borges es del del 35 ficciones es del 44 Miguel Ángel Asturias publicó leyendas de Guatemala en el 30 que él se había basado en en mitos de de Guatemala de su Guatemala natal es la época de Ricardo Huiraldes en Argentina el el venezolano Rómulo Gallegos y Carpentier lo que consigue es reunir los intereses de autores regionalistas como por ejemplo Asturias Huiraldes o los y los por otro lado eso con los juegos borgianos es una mezcla que que es lo que se conoce desde Carpentier se va a empezar a conocer como después como realismo mágico pero lo que él descubre es que la realidad americana la realidad de América la realidad de Latinoamérica es algo maravilloso vamos a ir desglosando esto en el caso cubano o mejor dicho en el caso del Caribe es fundamental observar que la historia ahí estamos hablando de la historia de Latinoamérica ¿no? que decía como objeto literario bueno la historia del Caribe fue moldeada por la esclavitud que proveía trabajadores a la industria azucarera para tener una idea a fines del siglo 18 las colonias francesas producían un tercio del azúcar del mundo esos esclavos africanos trajeron su religión con ellos que se enraizó en el Caribe influyó el arte la música y también la literatura de la región y Carpentier fue uno de los artistas fundadores del grupo que en los años 20 se conoció como el movimiento afro-antillano y él era uno de sus mayores promotores como de decir aquí hay verdadera como un verdadero arte para rescatar como quitar lo que es la mirada de superioridad que siempre se tuvo respecto de todo lo que era local de América a él le interesaban los rituales pero lo que más le interesaba era la música entonces eso lo llevó a leer todo lo que encontró sobre la historia de los africanos en América y eso lo llevó a la historia de Haití y a la revolución haitiana de fines del siglo XVIII Carpentier descubre que esa revolución que derrocó al régimen colonial francés que instituyó una monarquía negra y más tarde una república que es la historia del reino de este mundo que como estamos diciendo tanto influyó en las mejores novelas sobre todo latinoamericanas pero bueno el descubrimiento de Carpentier entonces es que la historia de Latinoamérica la que estoy diciendo que va a ser objeto literario para él la historia de Latinoamérica empieza con esta revolución y que es y que la historia de Latinoamérica siempre había sido una historia con la perspectiva europea es decir contada desde Europa y no contada desde la propia Latinoamérica nota también que es la fusión de las costumbres africanas y francesas en la isla lo que hace una mezcla muy discordante y que eso no podía ser narrado con las técnicas de la novela tradicional o de la novela convencional bueno uno de los aspectos es el tiempo él hizo un viaje a acompañar a un amigo actor y en ese viaje descubre la historia de Haití como él venía con toda la influencia surrealista y ahí descubre pero esto es surrealista la historia de lo que pasa acá en Haití es algo realmente surrealista y esto no se puede contar entonces de la manera convencional y bueno uno de los aspectos es el tiempo que como les decía antes fue una de las obsesiones de Carpentier porque él dice aquí esta historia parece como que tiene un ritmo diferente como si los eventos se repitieran o como si los eventos fueran anticipados como si fuera por supuestas como casualidades y como si causa y efecto obedecieran a reglas de juego distintas a las reales entre comillas o a las históricas entonces aquí vamos algo fundamental que es que la descripción de estos eventos tan como bizarros y las secuelas de estos eventos es lo que después va a ser el realismo mágico que él llama el real lo real maravilloso que es un término que ya se usaba en el arte a principios del siglo XX y Carpentier lo concibió como les decía influido por los surrealistas con los que estuvo vinculado en París desde fines de los 20 y principios del 30 entonces el reino de este mundo y la guerra del tiempo son libros que tratan el problema del tiempo de la representación del tiempo en la ficción en el reino de este mundo aparece como una serie de repeticiones como si la historia fuese un tejido de eventos como conectados no por causas sino como por conexiones que son como metafóricas uno de hecho uno de los de sus cuentos más antologizados es Viaje a la Sevilla que está en la guerra del tiempo y no lo pueden dejar de leer ahí que es el tiempo que corre marcha atrás como como después se hizo en la película Benjamin Button que va desde la muerte del protagonista hasta su regreso al útero materno después en semejante a la noche es el mismo incidente que se repite seis veces en distintos momentos históricos que están separados por siglos bueno esas experimentaciones hicieron posibles novelas como Cien Años de Soledad de García Márquez o Terra Nostra de Carlos Fuente son los experimentos de Carpentier con la ficción con la historia latinoamericana lo que produjo el famoso boom como estamos diciendo desde el principio hizo posible esa nueva visión de Latinoamérica o sea para los artistas latinoamericanos que los artistas latinoamericanos miraran Latinoamérica desde una de una mirada nueva todo a raíz y consecuencia de Carpentier y esto está en lo que después fue famoso que es un ensayo famoso que se titula De lo real maravilloso americano y que surgió del prólogo del reino de este mundo que si no lo tienen en la copia de su libro les recomiendo muchísimo que lo googleen y lo encuentren porque porque es como el manifiesto de lo que es el real maravilloso ¿no? que sería decir como que Latinoamérica es una realidad embebida de magia y de mito y como les decía entonces el mismo Carpentier contó que todo esto surgió del viaje que él hace al Cap francés en Haití en el año 43 que él empezó a encontrar señales de magia a los costados de las calles y comparó esa experiencia con lo milagroso con la que evoca la literatura realista mágica occidental como por ejemplo los caballeros de la mesa redonda que incluyen fantasmas o sacerdotes encerrados o personas que se convierten en lobos manos calabadas en puertas de castillos y ahí Carpentier dice bueno estos escritores están usando eso como símbolos y están como yuxtaponiendo objetos de una forma que no es auténtica y entonces cuando se usa esa técnica dice Carpentier el mago se convierte en un burócrata que me parece una genialidad eso pero bueno les leo esto pero es que muchos se olvidan con disfrazarse de magos a poco costo que lo maravilloso comienza a hacerlo de una manera inequívoca cuando surge de una inesperada alteración de la realidad que eso sería el milagro de la revelación privilegiada de la realidad entonces que lo maravilloso se evoca mejor cuando emerge de la realidad como una alteración inesperada o una iluminación de algo que ya estaba ahí y también alega que lo maravilloso suele evocarse como con incredulidad que es como un chiste o un símbolo más es decir que parece como más que algo que surge de la experiencia o algo que surge de la percepción del autor parece como algo más bien como simbólico por eso el reino de este mundo es un texto basado en mucha investigación y en encontrar que lo maravilloso fluye libremente de la realidad y lo que hace la novela es rastrear los sucesos sucedidos en Haití es decir la historia haitiana entre fines del siglo XVIII y los años XX del XIX que empieza con el periodo colonial francés y recorre la vida del protagonista Tinoel y cuenta la historia de dos intentos de rebelión contra los franceses el eventual reinado del rey Henri Christophe que es el primer rey negro de la nación y su caída el costo humano de la esclavitud tanto con los dueños blancos como después con los negros como las ilusiones y creencias de los africanos que vivían en Haití durante todos estos cambios todo visto desde la perspectiva desde los ojos de Tinoel que es un esclavo Tinoel en la plantación de Monsieur Lenormand de Mercier en lo reciente tanto lo reciente que le gustaría verlo muerto y un compañero esclavo que se llama Macandall le cuenta historias de loas vudú que son espíritus intermediarios entre Dios que es bon Dieu y los humanos y a diferencia de los ángeles de la religión cristiana que hay que rezarles a las loas vudú se les sirve y cada una según su preferencia ¿no? bueno a este Macandall personaje histórico todos los personajes de la novela El reino de este mundo son personajes históricos son personajes que Carpentier los obtuvo de la realidad es decir de leer y de leer la historia de la revolución haitiana o de la historia de Haití y ir encontrándolos ¿no? por supuesto y todo esto con una gran investigación porque no es lo que aparece o lo que aparecía en ese momento en la historia contada desde la perspectiva europea ¿no? entonces las loas vudú lo inspiran a este Macandall y después de que pierde un brazo en un bolino de azúcar en un accidente Macandall ya no es útil como como esclavo y él entonces pasa a trabajar como pastor y ahí en contacto con con lo silvestre con lo salvaje gana poderes vudú y emprende la misión de exterminar los blancos de Haití por medio de un envenenamiento envenenamiento masivo todo estamos hablando de todos acontecimientos sucedidos en la historia Tinoel y muchos otros esclavos asisten a Macandall y cuando lo descubren porque a alguien lo torturan para que confiese y entonces él desaparece se transforma en animales permanece oculto salvo para sus seguidores y eventualmente es quemado en una hoguera pero su ánima o la idea de él de los demás permanece porque permanece en este mundo en el reino de este mundo que es una frase muy linda de esta novela como que el resto de los personajes le agradece el gesto de de Macandall de haberse quedado en este mundo es decir no seguir reencarnándose en animales sino como quedarse ahí con ellos 20 años más tarde otro esclavo revolucionario que es el jamai y no Buchmann también personaje histórico encara otra revolución que esta vez es que los esclavos invaden las casas de los dueños directamente para matarlos ¿no? hay mucha violencia muchas violaciones y esa revolución fracasa pero en el caos en la novela Le Normand de Messi se lleva a Tinoel a Cuba y Le Normand de Messi pierde todo su dinero en apuestas se dedica al ambiente como carnavalero cubano y en mientras tanto en Haití todos los sucesos se van intensificando y ahí está Paulina Bonaparte otro personaje histórico hermana de Napoleón y otros que son testigos de cómo se desparrama la peste y ella le reza a las loas del vudú antes de regresar a Francia Tinoel después es entregado como parte de una apuesta y recibe dinero de su nuevo propietario que es español y así él puede ahorrar y pagar a un pesquero su regreso a Haití a donde se encuentra en el reinado de Henri Christophe un ex líder revolucionario de la revolución que ahora está como como rey y está está llevando adelante la construcción de unos palacios y ahí lo fuerzan a Tinoel a la esclavitud y encuentra que es mucho más condenable ser matratado por un rey negro todavía que por uno blanco después Christophe cae enfermo sus súbitos planean una rebelión Christophe se suicida su palacio es saqueado su esposa y sus hijas se mudan a Roma a donde ahí su negrura es una novedad y Tinoel mientras tanto regresa a la plantación de Lenormand de Mezzi toma residencia ya Lenormand de Mezzi está muerto otro personaje histórico y ahí está como con actitud de rey usa la túnica de Christophe entrega títulos hace fiestas y ahí aparecen los supervisores mestizos los agrimensores de Port-au-Prince que está de vuelta esclavizando a la gente pero bueno Tinoel ya está frustrado ya el reino de este mundo ya es como una nuevos ciclos que repiten constantemente esta cuestión de opresión entonces desarrolla poderes de transfiguración como que quiere esconderse entre los gansos que lo rechazan como irse de este mundo y al final él aprende que su deber en el mundo humano es luchar contra la injusticia y justo cuando hace esa como declaración como de guerra contra la injusticia lo mata una ola que es bastante paradojal y bastante como surreal como es todo lo que para Carpentier era esta historia del Caribe bueno recapitulando los capítulos 1 a 4 vemos a los propietarios blancos que están mostrados como tipos muy poco aptos para todo o sea no sirve para nada vemos a Macandale y a Tinoel que muestran como mucha antipatía por ellos y eso se manifiesta con un imaginario macabro por ejemplo Tinoel asocia la cabeza calva de su dueño o sea Lenormand con la de los terneros de la carnicería como si fantaseara con ver la cabeza de su señor cortada y servida en un plato pero bueno después es Macandale que sufre el cercenamiento de una parte de su cuerpo pero con eso como que se sugiere que al perder una mano empieza como Macandale a sintonizar mejor con las fuerzas naturales empieza a saber reconocer plantas y hongos que esta observación después fluye hacia el poder de la magia con la asistencia de la mamaloa y le dice cuando le dice a Tinoel llegó la hora llegó la hora de ir a la guerra y usar su conocimiento de la magia de la naturaleza contra los esclavizadores ¿no? en esos después en los siguientes capítulos que serían del 5 al 8 que está este envenenamiento masivo Macandale pasa 4 años escondido y sus seguidores quedan a la expectativa de que vuelva a ser la hora de ir a la guerra Lenormand de Messi se casa con una viuda rica entre paréntesis es excelente el momento en que el narrador describe la muerte de la primera esposa de Lenormand de Messi que hay una rama demasiado complaciente dice es interesante como cobra vida la rama parece como si se estirara para darle la naranja que hace como una analogía con con el Edén y a Danieva que en vez de ser una manzana es una naranja pero es muy lindo como está descrito esta de la mano o la rama demasiado complaciente que le acerca una naranja particularmente linda para que se tiente y después también el hecho de que el envenenamiento que es algo que es un hecho histórico como aquí está narrado de manera tal que el veneno parece como un personaje en sí como si el veneno fuese el que fuese avanzando por todo Haití como si fuese una especie de serpiente que tiene como vida propia no el hecho de que cada esclavo se ocupó de envenenar al que envenenó no sino como si fuese el propio veneno el que lo hace pero bueno Le Normand de Mezzi se casa con una viuda rica y esa navidad se congregan los esclavos tocan los tambores y aparece Macándale en forma humana y hay cantos con lamentos que dicen voy a lavar los trastos para siempre voy a comer bambú para siempre y después en el capítulo 8 que es cuando es quemado Macándale que es algo que a los esclavos es algo que no les preocupa y ahí hay una parte también muy buena en la novela en la que está en la que Le Normand de Mezzi está conversando con su esposa beata muy beata esposa y los dos diciendo que barbaridad estos negros que brutos que son fíjate como están recontra contentos a pesar de que de que se murió alguien tan importante para ellos y es esta cuestión típica de lo que es la mirada de superioridad del conquistador que piensa que su conquistado es un bruto o sea alguien que se merece ser conquistado por alguien que le trae una cultura superior porque lo que nunca se va pueden dar cuenta es que lo que a ellos les pasa es que no comprenden esa cultura que es distinta es una cultura distinta que 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 está contenta por la muerte de Macandal porque ahora Macandal va a estar para siempre con ellos no lo viven de la misma manera ¿no? a lo que es la muerte de hecho ellos pensaban que se iba a transformar en un animal y escapar a último momento pero que se al principio se se transforma en pájaro sale al cielo pero después es atado de nuevo y están de nuevo contentos porque Macandal cumplió su promesa de quedarse en el reino de este mundo son estas creencias vudú ¿no? de estos capítulos que que los blancos franceses que son católicos se confiesan con sacerdotes y y Macandal y todos los demás creen en algo en un mundo completamente diferente para ellos es posible para un hombre ganar poderes sobrenaturales para los propietarios blancos Macandal está desaparecido los esclavos lo ven en todas partes en forma de animal no tienen miedo de que sea capturado ni que fuera asesinado por lo poderoso que que es para ellos ni siquiera entonces cuando es quemado vivo ¿no? porque es como su elección la de martirizarse y permanecer en el reino de este mundo otro aspecto a notar también es que la novela transmite mucha tristeza que 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 demuestran los esclavos en estas lamentaciones al punto que no les importa ser descubiertos y también la esperanza que representa para ellos Macandal ¿no? el rey del veneno que es como un faro para ellos Macandal y después Buchmann los dos tienen en común que son líderes carismáticos buenos oradores que que es como los que son capaces de liderar las rebeliones la parte dos abre veinte años más tarde y la segunda esposa de Lénormand de Messi ha muerto él conoció a una actriz Mademoiselle Floridor que regresa con ella de Francia que estaba extrañando tanto a Haití Tinoel tuvo doce hijos a ellos les transmite las historias que contaba Macandal y una vez cuando va de compras para su patrón al cap pasa por el auberge de la couronne que es ahí donde hay un chef negro llamado Henri Christophe que también es algo que Carpentier lo leyó en todo lo que investigó para esta novela que el futuro rey negro Henri Christophe era chef en la couronne y otra cosa también interesante es que el lado francés de la isla los franceses se ocupaban de entrenar en Francia como soldados a muchos de estos que después fueron los que aprovecharon ese entrenamiento para revelarse ¿no? eso es como una ironía bueno lo que estamos diciendo es que que con toda la investigación de Carpentier lo que hace es usar la historia latinoamericana o usar la realidad y transformarla en ficción no hay personajes inventados incluso hasta los secundarios son todos personajes que él descubrió en sus investigaciones de hecho si nosotros nos ponemos a leer la historia de Haití nos vamos a encontrar por ejemplo Christophe era un esclavo de la etnia bambara de África occidental y esta historia popular que alega que trabajó y dirigió la Couronne ese hotel restaurante del Cap francés y también es como una leyenda eso ¿no? de él como chef y que ahí se hizo ducho él con el trato de los grands blancs como se llamaba a los ricos franceses blancos que eran dueños de las plantaciones porque después estaban los petits blancs que eran los comerciantes de la ciudad por ejemplo pero bueno ahí tuvo trato con ellos entonces los grands blancs y se dice también que él obtuvo su libertad joven antes de la revolución esclava del 91 o sea 91 es dos años después de la revolución francesa ¿no? él fue soldado en la revolución esa revolución que se da después de de la revolución francesa y que es la única revuelta de esclavos que llegó a la fundación de un estado en este estado libre de esclavitud pero como vimos en la novela no libre de trabajo forzado es decir lo mismo en vez de estar regida por blancos está regida por ex esclavos impresionante pero bueno es un momento definitorio en la historia eso es algo que 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 es histórico pensemos pensemos que los dueños versus los esclavos eran uno a diez la diferencia en Haití esa colonia que producía el 60% del café del mundo y el 40% del azúcar de toda Francia y toda Inglaterra entonces era la colonia más redituable del imperio francés y aparte la más rica y próspera de todo el Caribe pero es un lugar que ni en una época en la que la tasa de mortalidad excedía a la de natalidad por lo que todo el tiempo tenían que estar constantemente importando nuevos esclavos para poder sostener el número necesario en las plantaciones porque la mortalidad era alta y no ellos no producían a nivel nacimientos a nivel de lo que iban necesitando comparado con todos los que se morían entonces la población haitiana o sea los esclavos empiezan todos a escuchar lo que estaba pasando en Francia en el 89 los esclavos se lo oían a los dueños que resentían las limitaciones que imponía Francia al comercio exterior de la isla y entonces en agosto del 91 1791 se levantan los esclavos de Santo Domingo y miles de esclavos fueron parte de una ceremonia secreta vudú mientras se acercaba una tormenta tropical entre paréntesis de nuevo este surrealismo que descubre Carpentier en esta historia haitiana relámpagos y truenos que son como para ellos como presagios como augurios de como que de tomar coraje y esa noche los esclavos empezaron a asesinar a sus dueños y llevaron la colonia a la guerra civil en la novela lo teníamos a Tinoel que pasa por delante del hotel entonces el hotel restaurante donde es Chef Christophe y él y los demás esclavos no dan más del abuso del Normand de Bensy y de Madame de Floridor él participa en una reunión convocada por Buchmann el Jaime Aquino otro personaje histórico los esclavos se han enterado de que en Francia decretaron que los deberían liberar y que los propietarios no obedecen ese edicto y Buchmann les dice el dios de los blancos reclama crimen nuestro dios busca venganza él era Buchmann era esclavo también y era sacerdote vudú otro personaje histórico ¿no? bueno esa ceremonia que también es histórica tuvo lugar en la plantación de Lenormand de Bensy que lo único que hace Carpentier es cambiar el orden de cómo está escrito Lenormand separado en vez de junto pero es otro personaje histórico como todos los demás ahí tomaron sangre de jabalí sacrificado para conseguir la invulnerabilidad para enfrentar a los enemigos y esa fue la noche que algunos historiadores la toman más como un mito que como algo factual en la que se inicia la rebelión de los esclavos en la que se quemaron muchas plantaciones y fueron asesinados cientos de blancos es la noche que se considera el inicio de la revolución haitiana y históricamente en octubre ya estaba organizada la contraofensiva pero bueno de agosto a octubre pasan estos meses que en la novela todo esto no está como delimitado como de una forma como cronológica cronológica sí es decir ordenada cronológicamente pero el tiempo es una construcción que lo hace como una sensación como mitológica como no un tiempo que transcurre como normalmente transcurre el tiempo sino que parece algo que acá da la sensación de que casi que se produce casi como con un cierto grado como de simultaneidad Buchmann fue capturado ejecutado por las tropas francesas su cuerpo quemado su cabeza exhibida clavada en una pica en el Cap Aitien para que convenza de su muerte a los que pensaban que era invulnerable en la novela vemos el llamado a los caracoles vemos el asesinato del contador de Lenormand de Mezzi vemos a varios ir a buscar licor y después Tinoel y sus hijos mayores ir a buscar a Madame Floridor para violarla y después dos días más tarde Lenormand la encuentra muerta empieza a rezar por ella pero llega un mensajero para contarle que han matado a Buchmann en el fondo piensen parece como que es a dos días de puesta esa es la sensación cuando en realidad suceden tres meses en tres días es como algo mágico ¿no? es lo que está tratando de transmitir Carpentier como lo maravilloso y los dueños tienen ganas de matar a todos los esclavos sobre todo porque violaron a las mujeres y en el CAP en la ciudad encuentra a Tinoel y otros de sus esclavos Lenormand y los pide pero el gobernador duda porque alude que lo que teme es que vayan a hacer Boudou y en el Auverge de la Couronne recuerda que Henri Christophe se fue para unirse a la Armada Revolucionaria Lenormand se quiere ir a Cuba y esta rebelión la de Buchmann parece como si fuera una repetición de la de Macandall que habían sido 20 años antes ¿no? es como que con Buchmann los esclavos tienen esperanza de nuevo con un nuevo líder que los lidera y de nuevo igual que hacía Macandall Buchmann impone su dios frente al dios cristiano y es el que puede convencer cuando insiste en que va a prevalecer y en esta segunda parte la rebelión fracasa mucho más rápido hay mayor violencia sexual bueno y el hecho de que Tinoel haya tenido 12 hijos muestra que él que es una persona que es propiedad de alguien de otro no puede poseer propiedad además de ni siquiera de su propia vida pasar su sangre es como un importante acto de realización así también como pasar el el buduno y también al violar a Mademoiselle Floridor que es algo que también queda implícito también su asesinato es como algo que esta virilidad es como el único recurso que tienen como consecuencia de lo que es la violencia de la esclavitud en el capítulo 5 de esta parte Lenormont está viejo tiene miedo a la muerte vende esclavos para apostar en el 6 Tinoel ve un barco lleno de perros y le dicen que los envían para comer negros después oye sobre Paulina Bonaparte que viaja a Haití con su esposo Leclerc que los manda Bonaparte el hermano de Paulina ella es joven y bella todos los personajes históricos y está excitada por su vida con lo que le contaron que es la colonia y en su casa nueva le permite a Solimán a un esclavo que la bañe y le dé masajes su vida en Haití es un sueño hasta que su peluquero empieza a vomitar sangre y ante esta epidemia ella huye con Solimán y para protegerse de la enfermedad del esposo le hace caso a Solimán de hacer rituales para prevenir de enfermarse ella y después regresa a Francia nos enteramos de que los perros fracasaron en su misión y los negros haitianos están ganando las batallas contra sus ex dueños en estos capítulos vemos algo de la Cuba colonial mientras seguimos los sucesos en Haití Paulina Bonaparte es un personaje que no está motivado por el poder y entonces ni tampoco la crueldad como los demás blancos en el texto ella busca el placer y la diversión esta Paulina histórica que es hermana de Napoleón que se casa con Leclerc y a fines del 1 de 1801 Napoleón le encarga al marido que viaje a Haití al mando de una tropa de soldados para sofocar la sublevación de Santo Domingo y bueno son los esclavos los que cuentan su historia y cuentan que su partida la de Paulina es como que marca el fin del sentido común y esto probablemente porque porque ella abraza las loas del vudú como sería algo distinto como exclusivo de ella ella después se casa con un borghese por eso la escena de Solimán y ella o la estatua de ella en Roma al final pero bueno quizás su voluntad de aprender vudú es una señal de que ella a diferencia de los demás se dio cuenta de que su propio dios estaba perdiendo poder ahí y eso se subraya por el hecho de que Lenormand le reza a su propio dios en vista de que está cerca de morir bueno esos capítulos contrastan a la Cuba colonial y su atmósfera de carnaval con Haití después la tercera parte se abre con Tinoel ganando en un juego paga su pasaje en el barco pesquero camina por el campo hablándole a objetos inanimados un hábito que desarrolló antes y que y él encuentra varios signos que indican la presencia de dioses incluida Legba el protector del mundo espiritual y cae de rodillas en señal de gratitud él llega a la plantación de Lenormand y está devastada y advierte que muchos personajes pasan a caballo intrigado lo sigue descubre hombres negros trabajando en un huerto asume que son prisioneros después hay un palacio lleno de mujeres con abanicos y música clásica europea y todos negros que es como la imagen es como de una utopía bueno se da cuenta de que está en San Susi la residencia favorita de Henri Christophe y de un golpe sale de la utopía porque con un golpazo lo obligan a llevar ladrillos él protesta dice estoy viejo para cargar ladrillos le pegan de nuevo y es forzado a trabajar después se describe la ciudadela de la ferriere que es una fortaleza alta hecha con ladrillos y con un mortero que tiene sangre de toros sacrificadas que es la fortaleza más grande de occidente designada en el 82 como patrimonio de la humanidad es el sitio popular de Haití más popular de Haití como sitio turístico ¿no? se empezó a construir en el 5 1805 por órdenes de Christophe que todavía era un general del ejército haitiano y administraba esa zona norte de la isla también ordenó la construcción de otras dos fortalezas que eran para defender esta recién nacida Haití de posibles invasiones de Francia que pensaban que Francia no iba a querer aceptar la pérdida de su colonia más valiosa esa construcción demoró 15 años 20.000 obreros y murieron 2.000 en el proceso y el folclore local que es lo que utiliza Carpentier para para escribir cuenta que que los obreros mezclaban cemento con cal calviva melaza y también con sangre de animales para que la unión entre los bloques de piedra fuese más sólida Tinoel se da cuenta de que esta fortaleza se construye con una nueva clase de esclavitud y que es mucho peor ser esclavo de otro hombre con la piel del mismo color que la suya encima es más brutal porque con esta nueva esclavitud no son tratados como como algo valioso para para el que lo compró como al menos pasaba en la esclavitud de los blancos desde la perspectiva del rey la fortaleza es impenetrable si Francia que hubiera querido reconquistar la nación sus súbditos se iban a olvidar de la esclavitud piensa Cristófus y se iban a levantar para defender a un rey negro como que le iban a perdonar eso después Tinoel se entera de que Cristófus ordenó la muerte del arzobispo que era su confesor y fue el arzobispo fue sellado en su propia iglesia a morir una muerte larga ruidosa porque el tipo grita y altera toda la ciudad y demora una semana en morir y esta escena como muchas otras en estos capítulos muestran mucha violencia incluso cuando Tinoel se va de la ciudad que se va maldiciendo a Cristófus y a toda su descendencia o que el palacio se levante con sangre compartida de o sea tantas muertes y la sangre de toros y la flagelación de los esclavos que hasta aquí era como que habían dos culturas ¿no? y como confrontadas y hasta aquí los haitianos negros todavía tenían la ilusión después de lo de Cristófus ya está ya no y lo que une a los haitianos negros es su creencia en el vudú en las loas y en el deseo de libertad Cristófus bueno él fue capaz de usar las culturas con estas dos confrontadas ¿no? como fue capaz de usar la cultura de los haitianos a quienes va a esclavizar como aprovecharse de eso con este convencimiento de que de que gracias al recuerdo que ellos tienen de la esclavitud bajo los blancos o el miedo de ser reconquistados como que con eso él puede zafar de este trato cruel como fuera 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 de serie cruel después en el capítulo 5 de la tercera parte está Enric Cristófus y la reina María Luis que y se desmaya el nuevo arzobispo y Enric Cristófus cree que ve al arzobispo muerto en las ventanas sucias que oye tambores y ahí se enferma y su séquito le reza al dios cristiano o sea al dios incorrecto y suenan los tambores desde las montañas y una semana después el rey sigue enfermo y ahí hay como una atmósfera festiva en Haití con gente bebiendo y riendo en las calles la banda militar toca los tambores los guardias dejan el palacio y Cristófus deambula por el palacio vacío mientras su mujer y sus hijas lloran y ahí él se da cuenta de que se equivocó en rechazar el vudú que los santos cristianos son los traidores se prende fuego el palacio y el rey trata de suicidarse y después los únicos que permanecen fieles al rey son los pajes que llevan su cuerpo moribundo a la ciudad alguien sugiere que hay que decapitar a la reina que es lo que ya que ellos copian a los europeos es lo que hacen los europeos y cuando finalmente muere el rey el gobernador le corta el meñique se lo da a la reina y coloca el cuerpo del rey en un mortero que es una forma de entumbarlo es decir sepultarlo y es como impedirle que pueda ir a cualquier parte de lo silvestre de la naturaleza pero veíamos en la parte 1 y 2 como los blancos se sobreponían se sobrepusieron a dos rebeliones a dos plagas y como que reponían su dominación pero ahora Enric Cristófes es abandonado por todo el mundo menos sus pajes y es significativo que estos pajes habían sido importados directamente de África o sea que no habían vivido el racismo ni tampoco la revolución esos son los únicos que lo aguantan hasta el final a él que creía que podía zafar con todos estos abusos porque como era un rey negro pero bueno la verdad que la gente se da cuenta de que es mucho peor lo que él hace que alguien que luchó por la libertad de la esclavitud esclavice ¿no? que eso es algo como lo que parte de la historia que lo que Carpentier encuentra que es como algo barroco en el sentido del término como de decir que es que es habla de algo que es un exceso o que es absurdo o que es grotesco ahora vamos a volver a esto pero lo de Christophe en la novela es como en la novela se siente como el colmo como algo que exagera se pasa de largo de burdo y Christophe se apuntó a su a su obispo vivo como una forma de penitencia y él puede elegir su propia muerte porque elige suicidarse pero bueno también es sepultado que simbólicamente es muy fuerte porque mientras los haitianos luchan por su libertad estas imágenes de tumbas hacen como arquitectónica lo que es la esclavitud y él al ser sepultado en mortero no va a poder salir y no va a poder mezclarse con los elementos de la naturaleza como decía recién y en la parte cuatro la reina está exiliada ella toma residencia en Roma con sus hijas y con Solimán que se hace pasar por un sobrino del rey Christophe y su negrura es fascinante para los locales y ahí se topa con la estatua de Paulina Bonaparte y enloquece que también es como una indicación de lo que sería el trauma de la esclavitud y en Haití Tinoel hace un palacio en lo que Lenormand con en lo de Lenormand pero con cosas que se llevó del palacio de Christophe hasta que aparecen los supervisores mulatos de Port-au-Prince y bueno de nuevo la historia latinoamericana es surreal descubre Carpentier no hay que inventar nada solo contarla con un lenguaje barroco que como que la enrosque como que se tenga la burle la ironice estos supervisores ya superan la capacidad de invención no tienen la piel clara y el narrador dice que ninguno de los revolucionarios pudo haber predicho que era iba la dominación de ellos ya a Tinoel ya le cansa que resucite lo mismo que que esta historia como que sea como circular que parezca repetirse y aparecemos de nuevo en lo que ya habíamos vivido Tinoel se harta él desarrolla la habilidad para transformarse en animal y abandonar la raza humana y cuando lo rechazan los gansos comprende que que el sufrimiento y esperar es todo lo que hay en la vida pero que el ser humano solo puede hallar grandeza trabajando en el reino de este mundo trabajando contra la injusticia y decide que va a rebelarse contra los nuevos propietarios propietarios de humanos y ahí viene la ola gigante que cae sobre la plantación que destruye la plantación y mata a Tinoel que son ese tipo de fenómenos naturales que pasan en Latinoamérica ni hablar en el Caribe y por eso están también Real Maravillosa esta cuarta parte es como el colofón de la rebelión contra Cristó siempre va a haber una dominación para los negros de Haití una dominación de mulatos es algo que nadie podría haber previsto porque a lo largo de la novela se marcó la importancia del vudú como lazo de solidaridad entonces ¿quién iba a prever esto? estos agrimensores que parecen no tener solidaridad y otra cosa que es bastante irónica es como que no tienen aspiración a la blancura tampoco son negros blancos mulatos Cristó fracasa o él había fracasado como vimos porque rechazó las creencias de sus súbditos bueno y en todo siempre la perspectiva de Tinoel es fundamental ¿no? pero en estos últimos capítulos se nota que él consigue los poderes de sus seres revolucionarios y los trata de usar para escapar y se da cuenta de que las tiene que usar para el bien por eso es tan irónico que el libro termine con él desapareciendo de la tierra de la mano de la naturaleza Tinoel Macandal y otros personajes negros ven como una clarísima oposición entre sus dioses y el dios cristiano de hecho se ríen de la religión católica de una religión en la que los señores tienen que confesar sus pecados y necesitan de un intermediador o sea el sacerdote para comunicarse con su dios encima y basado en lo que hacen los señores creen que ese dios cristiano es el que exige la esclavitud es el culpable del sufrimiento de ellos ellos han crecido con cuento de loas que intervienen directamente en los asuntos humanos y las invocan para que intervengan en los asuntos de todos los días eso otorga poderes sobrenaturales porque lo pueden hacer directamente ¿no? incluso también pueden por ejemplo desparramar veneno o convertirse en animales y ellos encuentran evidencia de esto por todos lados incluso en animales que creen dioses o que son hombres disfrazados como lo hacía Macándal y cuando Cristóf se hace rey y adopta la religión católica colonial y tiene sacerdotes negros y arzobispos negros y sigue con la tradición de la confesión aunque termine matando su confesor eso ya es el colmo él mismo llega a pensar que ese fue ese error que esa es la razón de la rebelión en contra suya y antes de morir ve al Dios cristiano como un traidor que eso es un temazo porque el catolicismo es justamente el medio por el cual es posible todo el andamiaje colonial es lo que los sostiene lo que los justifica lo que lo organiza quien tiene derecho a que o quien es el señor quien es el vasallo quien es el que tiene la cultura superior y eso es algo que sucede en sudamérica o en méxico también y esta cuestión como ideológica se puede ver un poco en los epígrafes que el tema de los epígrafes es algo muy reiterado en toda la obra carpentiana lo que nos hace pensar que no es algo casual y después también en que no es tanto un alarde de erudición sino algo que es clave o esencial en la novelística de Carpentier el título el título es un pasaje bíblico bueno es el apocalipsis el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro señor y de su cristo y él reinará por los siglos de los siglos los epígrafes parecería que a lo mejor podríamos decir bueno están para justificar el título el primer epígrafe fue tomado de la comedia de lope de vega el nuevo mundo descubierto por colón el tema de esta comedia es el descubrimiento de américa la conversión al cristianismo de los moradores de américa en el primer acto presenciamos los esfuerzos que hace colón para conseguir los barcos y los hombres que necesita para ir al nuevo mundo y los reyes de portugal y los de inglaterra le niegan la ayuda y que finalmente consigue de los reyes católicos le financien las carabelas y el permiso también para atravesar los mares el epígrafe nos remite al conflicto entre estas dos culturas la americana o indólatra y la europea o cristiana a su origen histórico y nos sitúa como lectores en esta pugna ideológica entre estas dos culturas tan distintas la católica y la de los idólatras americanos el epígrafe de la segunda parte fue tomado de las mémoires de Lord Junot que es la duquesa de Abrantes que es un personaje histórico ligado a la familia de Napoleón las palabras del epígrafe están dirigidas a Paulina Bonaparte personaje histórico que de la novela como veíamos y ahí Carpentier introduce la ironía porque Paulina fue reina tuvo esclavos pero fue picada por la serpiente del vudú como la pinta él Carpentier obtuvo la información sobre ella de aquí de esta fuente lo mismo el casamiento de ella después de con un borghese y por eso la estatua de ella o su estatua de Solimán al final después la tercera es de Carl Ritter que es un importante geógrafo del siglo XIX que fue testigo del saqueo de San Susi y la cuarta que es de Calderón que habla sobre sobre el miedo miedo a las consecuencias de de invadir un lugar de poseerlo de forzar personas de un tercer continente como es África a subirse encadenado a un barco y convertirse en trabajador esclavo en otro lado hasta morir y bueno ese es otro tema importante de la novela que es la violencia de la esclavitud de violencia racial de violencia humana la novela nos cuenta la historia de intentos revolucionarios contra esa opresión intentos que fracasaron y cada uno trajo muertes y violaciones los haitianos quieren exterminar a los blancos colonizadores y bueno y viceversa tanto el momento de Macandall como el de Buchman los dos acarrean asesinatos masivos de blancos mujeres violadas y después toman la bebida de los blancos su comida y cuando se apagan esos intentos los blancos quieren vengarse haciendo lo mismo con ellos saben que les va a ser casi imposible volver a colocarlos bajo la esclavitud después de que después de algo así después de que han violado a sus esposas imagínense de nuevo que estén obligados a trabajar como esclavos bueno el libro no presenta juicio respecto de la violencia ni ni las violaciones se ven como respuestas como intuitivas a lo que es la esclavitud y a la opresión parece como sugerir que la violencia es inevitable cuando hay una opresión así después el deseo de Tinoel y de sus hijos de violar a la amante de Léon Hormont habla de la importancia de lo que es la virilidad para los que son quitados de poder que veíamos antes como violando a la mujer del dueño se apodera de algo de él tampoco hay juicio de eso en el texto se ve como una consecuencia natural como una manera de manifestar el poder de alguien que toda la vida se lo se lo quitaron y respecto de los animales y el medio ambiente los animales salvajes que son importantísimos para la religión vudú y surgen en el texto como ayudas en su búsqueda de libertad la cercanía de animales y de humanos es una fuente de parecería como una fuente de poder para los que respetan este tipo de relación como que les sirve por ejemplo para impedir que los encuentren o sirven para los animales para mandar mensajes y con la escena de los gansos vemos que el mundo animal no es un escape del mundo humano sino como una extensión los perros por otro lado son los enemigos de los esclavos son los animales que se los entrena para rastrearlos cuando se escapan y también para matarlos simbólicamente están ahí también porque siempre fueron los enemigos de los esclavos y en la rebelión de Buchman los perros son quemados vivos bueno terminando vuelvo a lo fundamental esta novela coloca a la historia latinoamericana como objeto literario eso es algo fundamental después el lenguaje barroco bueno Carpentier dice leo esto nuestro arte siempre fue barroco desde la espléndida escultura precolombina y el de los códices hasta la mejor novelística actual de américa pasando por las catedrales y monasterios coloniales de nuestro continente hasta el amor físico se hace barroco en latinoamérica es decir que para Carpentier no es solamente un estilo es como una corriente estética es la manera en que latinoamérica en que en latinoamérica se cuentan las historias y eso unido a lo real maravilloso como que en las pampas no sería así porque aquí el paisaje es vasto hay una sensación de extensión de vacío pero en cambio en el Caribe no se puede contar de otra manera dice Carpentier y para explicarlo dice toda simbiosis todo mestizaje engendra un barroquismo y por último el trabajo con el tiempo que hace Carpentier en la novela que es esta como manipulación del tiempo histórico que es una novela que puede considerarse histórica porque sus acciones ocurrieron en el mundo histórico y están ordenadas en su propia secuencia cronológica pero con el tiempo manipulado como que lo aprieta y así parece como suceder de una manera cíclica como algo que no deja de suceder como una reiteración una repetición algo que no termina más así que con esto vamos cerrando para mencionar algo más del lenguaje que este narrador usa palabras rebuscadas que es algo como lo contrario a la oralidad transmite como una como algo un lenguaje como sensorial como que entra por todos los sentidos como en la vista el oído el olfato el sabor el tacto narrador después el tiempo que parece como como una cámara lenta que salta de un periodo al otro que da como una sensación de recorrer una como si fuese una galería que los tiene a todos expuestos pero como desconectados cronológicamente por eso esta sensación como de como de simultaneidad porque la novela va más o menos de 1751 a 1830 que son 80 años es más o menos la vida de Tinoel que cuando empieza podría haber sido muy joven por ahí tiene 17 años pero para crear un tiempo distinto un tiempo propio otra cosa que hace el narrador es que borra totalmente las pistas de lo que es el tiempo porque no no hay mención de fechas eso es algo clave porque así como que ni siquiera podemos saber la edad de Tinoel justamente y después el espacio también es algo creado algo que también denota como lo real maravilloso como algo mítico y algo que me parece genial es que el narrador usa mayúsculas para impregnar como de solemnidad como de una dimensión espiritual con trasfondo como religioso o misterioso por ejemplo vienen los hombres de las llanuras o fíjense en el texto hay muchas veces que hay palabras que están que no corresponde que estén con mayúsculas y están con con mayúsculas y lo último esta cuestión como que todo este espacio es un mundo como panteísta como por ejemplo como veíamos lo del veneno que parece un personaje parece como un efecto sobrenatural de 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 todo este real maravilloso aquí terminamos con este padre de la literatura latinoamericana moderna con este genial autor y esta obra tan 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 maravillosa como es un reino de este mundo espero que les haya servido y bueno gracias por acompañarme hasta la próxima amen ¡Gracias!